Candy Candy, medallones de la familia Andri, el clan Andri, chicos y chicas que tanto conocen sobre Candy Candy, voy a dejarles un pequeño ejercicio, tomen pausa y analicen los emblemas que ven a continuación, está la A, L, la C y la B, pongan pausa e intenten adivinar. Estos medallones existen en honor al líder del clan Andri, entonces tenemos A, Andri, L, Ligan, B, Brown y C, Corwell. Respóndeme a conciencia, ¿has adivinado los medallones o te los he dicho? Entonces como los Andri tenemos a Albert y Candy, como los Andri, a los señores Ligan, los papás de Elisa y Neil, tenemos a la señora Rosemary y al señor Brown, los padres de Anson y Brown, y a los padres de Corwell, Archibald y Stier. Me pareció curioso traer este video porque desconocía sobre la forma del medallón que tenía la forma como una L cursiva, que es una C, y se me hacía bastante extraño, investigué, investigué todo el día hasta que me encontré con este árbol genealógico y me parece muy interesante, ahí se los dejo, un abrazo fuerte. Hmm, pero dime, ¿en verdad sabías sobre los cuatro medallones? Déjamelo en comentarios. Ah, y otra cosita que tenía que decir, ¿cómo se me va a escapar es tan importante? Oigan, ¿hay una campanita? Si quieren actívenla para que estén en las notificaciones, para que estén al tanto de cualquier video que se sube y en cada instante, para que sean los primeros en llegar. Los espero muchachos, un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!